¡Suscríbete al canal! El preguntas y respuestas número 2, había tenido poco apoyo y tal Y dije que si no llegamos a 30 likes, que lo haría cada dos meses Pues bueno, voy a decir que sois unos cabrones, perdonad por la expresión Pero es que hemos llegado en ese vídeo a los 45 likes, o sea, de pasar a 27 a 45, así porque sí Pero bueno, creo que con esto ya me habéis demostrado que os gustan mucho las preguntas y respuestas Y que vamos, que queréis uno cada mes, sí o sí Así que bueno, este preguntas y respuestas tiene bastantes preguntas Voy a intentar hacerlas un poco rápido porque tengo que comentaros una cosa al final del vídeo Una cosa bastante importante Y una cosa que os va a gustar a la mayoría de vosotros Y yo creo que con esta cosa que os voy a comentar, pues no, tenéis que esperaros Yo creo que va a cambiar el rumbo del canal Y me gustaría, en plan, fomentarlo por todo YouTube No sé si ya se habrá hecho o no, pero bueno, es una cosa que me gustaría extender Vamos a ver Ahora os lo explicaré, tranquilos Vamos a empezar con la primera pregunta Lidl11, COD es mi segundo nombre Nos pregunta, bueno, nos dice ¿El COD, Almas Warfare, te gustó tanto a como esperabas? Pues he de decir que yo al principio me asusté un poco con el Almas Warfare Al principio, antes de que saliera el juego Mucha gente pues empezó a decir que si se habían cargado COD Que si lo habían probado y no era tan bueno Que si se mataba de dos balas, que siempre hay tres no sé qué Y yo ahí me asusté Pero luego la verdad es que al jugarlo me parece que tiene una cualidad muy buena Me lo paso bastante bien, sinceramente Y creo que sí, creo que me ha gustado más incluso de lo que me esperaba No me esperaba que me gustase tanto Y es verdad que sigo prefiriendo otros juegos Pero este la verdad es que me ha encantado Y no lo vendería ni lo cambiaría por ningún otro juego Luego, Bicho2354 nos pregunta ¿Cuándo mostraras tu canal anterior de Niño Rata? Que nombrases en el primer Preguntas y Respuestas Pues bueno, chapo por la memoria de Bicho Pues sí, no sé si lo dije La verdad es que yo ni me acuerdo y encima lo dije yo Seguramente mencioné a un canal que tenía antes Bueno, tuve dos canales antes como Niño Rata Y bueno, la verdad es que los mostraré y los enseñaré en algún especial Para recordar un poco mis inicios de verdad No en este canal, sino en otros Y la verdad es que os haréis unas malditas risas Bueno, bueno, bueno La verdad es que vais a ver Luego aquí PiqueYoutube nos hace una pregunta que voy a dejarla para el final Porque es un poco... es así picantilla Es que bueno, se lleva ahí un mes en plan ¿Vas a responder la pregunta? No sé qué Bueno, vamos a dejarla por el final Kilini SP nos dice Si te pillas PS4, podrías pillársela con el FIFA Yo tengo el 15 y se ve increíble Bueno, no es una pregunta Pero he de decir que, bueno En caso de que me pillara la Play 4 Pues sí, me pillaría algunos juegos Pero que como ya sabéis Hice un vídeo hablando sobre cómo conseguirlos a mitad de precio Los juegos de Play 4 y tal Y sí, por lo que vale A lo mejor uno que puedo pillar 3 O bien puede ser Far Cry 4, FIFA 15 y demás No lo sé Ya lo dejaré para más adelante Y seguro que os aviso En caso de que vaya a hacer alguna cosa de esa De esa, de esa Por ejemplo Bueno, a ver, vamos a ver Bicho2354 Nos hace más preguntas, como siempre Dice ¿Tienes alguna mascota? Pues bueno, sí Es decir que tengo un perro así, chiquitito Es de raza un Tekel No sé si lo conoceréis Y si no, pues lo buscáis en Google Que para eso está Después nos dice ¿Qué youtuber famosillo crees que te inspiró en YouTube? A ver Si yo subo a Codillo Pues evidentemente Willyreis Aunque probablemente Fueran Yo el término youtuber Lo llegué a entender Con él, con Willy Pero sí que veía muchos vídeos Por ejemplo de José Emi De Grefg También vi en sus inicios Pero no lo consideraba youtuber Más que nada porque no entendía el término No sabía Que tenía un canal Que no sé qué Pero bueno, yo diría que Que Willy Yo creo que la mayoría de gente Se inspiró por Willy Dice ¿Con quién grabarás? ¿O te gustaría grabar vídeos? Pues eh La verdad es que me gustaría Grabar con vosotros Me gustaría jugar con suscriptores Tengo pensado hacer En plan Algunas Algunas partidas con suscriptores De irnos todos a hablar con vosotros O algún juego Y grabarnos partidas Y bueno Pasarlo bien unas tardes Me parece que como ya os he dicho Bueno, como ya sabéis Solo puedo jugar los fines de semana Y no tengo tiempo Tiene que coincidir Tiene que ser un día bueno Pero sí Me gustaría también grabar Estoy pensando Bueno, estoy ahí hablando Como colaboración así Con youtuber Medio Medio favosillo Como se ha dicho así Que tienen cantidad de suscriptores Más o menos como la mía Algunos los conoceréis Y la verdad es que Pues bueno Estamos ahí en proceso A ver si acordamos algo Luego por ejemplo Luego nos dice Soy un clásico en tus preguntas y respuestas Pues decir Que sí, bicho Que tú siempre Aparecen en los preguntas y respuestas Y la verdad es que se agradece Porque bueno Sin ti Sin ti y los demás De esta serie no podía ser Posible Y dice ¿Me mandas un saludo? Pues claro que sí, bicho Un saludazo Y bueno Por ejemplo A and m game A y m game Nos dice Muy bien video máquina Mi pregunta es ¿Quién te inspiró a empezar en youtube? Pues bueno Yo creo que la pregunta anterior También lo he dicho Fue Willyre Yo creo que A todos Pero si Yo un youtuber así Me inspiró Fue él Pero sin embargo Yo empecé muy muy pronto en youtube Sin que me inspirara nadie Y poco a poco fui Fui avanzando digamos Hasta que me Hasta que empecé a subir code Empecé a ver code Y lo otro Pues bueno Ya veréis los canales anteriores que tenía Es un poco Descogenante Pero digamos que a lo mejor Que con 9 años Subí mi primer video O algo así Bueno ahora tengo 14 Hace 5 años Pero bueno La verdad es que Digamos que empecé yo solo Y me inspiró a Willyre Vamos a decirlo así Luego por ejemplo Sandra Parras Martínez Nos dice ¿Cuál fue tu primer juego? Tu primera consola Pues nada se lo dije ya En un pregunta sin respuesta anterior Pero no tengo ningún problema En volver a repetirlo Mi primer juego fue Mi primera consola Que me compré Que me compraron Fue la Nintendo DS Lite Modelo normal Y el primer juego Me lo compré con esa DS Ese mismo día Además me acuerdo perfectamente Fue el día de Reyes Me pegué La viciada padre por la noche Tendría 9 años 8 años 7 No lo sé Y fue el Animal Crossing Algunos lo conoceréis Otros no Pero bueno Ese juego entonces Era Vamos La Elite Estaba todo el mundo ¡Oh Animal Crossing! Pero bueno La verdad es que Lo disfruté bastante La verdad es un buen juego Luego A ver Remedios Muñoz Palau Como un Bueno no su última pregunta Nos dice ¿Pensarás comprarte una capturadora nueva? Bueno deciros que esta pregunta Ya me la han dicho bastante veces Que si se ve un poco mal Que si no sé qué Bueno no eso Pero la verdad es que Ahora mismo tengo una capturadora Muy muy buena Que es la Game Capture HD2 Graba en 1080p En Play 4 En SDN Y todo eso Lo que pasa es que en Play 3 La putada es que no graba A máxima calidad Porque Sony No permite grabar a 1080p En Play 3 Y además Yo al tener este ordenador Pues no puedo renderizarlo A la máxima calidad Si ya De por si un vídeo de 10 minutos A lo mejor se me tira 3 horas renderizando Si lo hiciera a 1080p Se vería Pues No sé si se vería mejor Incluso puede que ni cambiara La calidad Y encima Se me tira a 5 o 7 horas Así que De momento no tengo pensado En comprarme ninguna capturadora nueva Pero lo que sí que quiero Es mejorar un poco La calidad de vídeo A ver Yo intento siempre traer La mejor calidad de audio De vídeo De lo que sea Así que bueno En el caso de que me pase a Play 4 Ya será De máxima calidad Para todos vosotros Dice ¿Grabarás con algún amigo tuyo? Pues bueno Hace tiempo Antes Después de subir este Preguntas Ese Preguntas y Respuestas Jueve por ejemplo Una par de carreras de GTA Y bueno Tengo pensado grabar Con algún youtuber Y con vosotros Evidentemente Ya os comentaré Porque alguna tarde Con suscriptores Hay que organizar Eso seguro Y bueno Y bueno Desde aquí se han acabado Todas las preguntas Aquí queda la última Que he querido dejar Para el final Que es la de Pique Youtube Dice Pregunta ¿Con cuántos años Fue tu primera baja? Ojo eh Aquí a la preguntita Dice ¿Cómo te sentiste? Muy bien Me acaba de cambiar Se van a quitar Las preguntas Delante Pero bueno ¿Con cuántos años? Pues bueno Ahora tengo 14 Y iría a sexto De la ESO Pues estamos hablando De hace cuatro años Y ¿Cómo me sentí? Pues me sentí en plan Estoy recordándolo Porque en plan Yo no sé si vosotros Lo recordáis tan bien Aunque tampoco hace mucho Pero en plan Fue así En plan No sé realmente Cómo explicarlo Pero como Estaba en plan Es que no sé realmente Cómo decirlo Era en plan Todo curioso Como si no tuviera Ni mal idea Que coño estaba haciendo Pero de repente Dije Oh No sé No sé realmente Que lo explicaros No tengo ningún problema En decirlo Pero no sé Fue en plan Ahí una curiosidad O Fue ahí toda la novedad Era pequeño Y no sé No sabía realmente Y ¿Cómo me sentí? Pues me sentí A gusto Me hace Me hace mucha gracia Este tipo de preguntas Y bueno chavales Ahora lo interesante De este vídeo A lo que va a cambiar Mi canal A lo que va a cambiar Youtube Preguntas y respuestas Colocity Comunidad española ¿Qué quiero hacer? Pues bueno Resulta que Hace unos días La semana pasada exactamente Víctor me dijo por Skype Que me propuso La idea de que En un preguntas y respuestas Él me fuera narrando Las preguntas Yo las respondía En plan para hacerlo Pues también más entretenido Para bailar un poco y tal Y entonces el problema Es que Además de que tengo poco tiempo Y tendríamos que coincidir y tal Es que yo para hablar con Skype Pues tengo muchas complicaciones Porque el ordenador es malo Y demás Entonces estuve pensando Como puedo decirme Preguntas y respuestas En el que podáis participar Con vosotros Pero más aún Solo que me dejéis la pregunta Entonces estuve pensando Y se me ocurrió una idea Por ejemplo Por lo menos No he visto en ningún otro canal Probablemente Puede que lo haya No lo sé Entonces no vengáis a decirme Que no lo pido de nadie Pero lo que quiero hacer Es una cosa que A ver si podemos hacerlo Para preguntas y respuestas Que viene Y es que vosotros Me mandéis un audio Un mensaje de voz Por correo Por lo que sea Un mensaje de audio Donde me hagáis la pregunta ¿Qué dices? No sé qué A ver Ya sabéis que en cada Preguntas y respuestas Dejo al final Digo al final Que si queréis aparecer en el guente Simplemente tenéis que dejar Vuestra pregunta En este vídeo Que vais a estar viendo ahora Pues bien Si queréis dejar la pregunta Por escrito Quéis hacerlo También voy a responderlas Todas No quiero que se quede Ninguna sin responder Y lo que quiero es que Si queréis mandarme Un audio En plan por correo Electrónico A mí Voy a hacerlo por WhatsApp Pero vamos a dejarlo Por correo electrónico O por Twitter O por lo que queráis Simplemente Os vais a vuestro ordenador A la grabadora de sonidos Cogéis el micro O el móvil O lo que sea Y me grabáis la pregunta Blasco ¿De cuántos años tienes? Por ejemplo Entonces deciros que Pondré el audio Y como si estuviera Respondiendo a vosotros No sé Me parecía bastante divertido Deciros que no tengáis vergüenza Que así Si queréis aparecer vosotros Así en el canal Haciendo una pregunta y tal Me parecía bastante interesante Y deciros que no tenéis Que avergonzaros A vergonzaros de nada Así que bueno Si queréis participar Enviándomela Si queréis formar parte De esta nueva idea De esta nueva prueba A ver qué tal Ya sabéis Si simplemente me enviáis O bien por correo electrónico Que lo vais a tener en la descripción El Twitter también Que siempre lo tenéis en la descripción Para seguirme y tal O bien por mensaje privado de YouTube Cuando reciba los audios Los responderé Y bueno Veremos a ver qué tal queda Si no queréis enviar audio Ya sabéis en los comentarios Y bueno Deciros que hay mucho Mucho apoyo Estamos siendo A una velocidad Bastante buena Y bueno Ya llevamos 11 minutos Casi 12 De preguntas y respuestas No me gusta hacer los cortos Me gusta Ahí Despresarme Y soltarlo todo Y ala Para vosotros Así que bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis dejar un like Ya hemos demostrado Que podemos llegar a los 46 Pero bueno Vamos a ver si llegamos Pasamos ahí la nota La cifra De 30 likes Y ya continuamos El mes que viene Con este nuevo proyecto Que quiero que lo compartáis Con todos vuestros amigos Así que bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Si tenéis alguna duda O sugerencia Me la dejáis en los comentarios Al igual te las preguntas Esto ha sido todo Y un saludo Hasta la próxima Chao Oye Me dio al final El saludo Qué raro Muy buenas gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más De nuevo Al canal Y bueno Estamos en este cuarto Preguntas y respuestas Estamos en el Preguntas y respuestas De este mes de febrero Y bueno Como ya sabéis Cada vez que llegamos A 30 likes Bueno No cada vez Bueno sí Cada vez que llegamos A 30 likes Continuamos con la serie Y en el episodio anterior Pod Almas Warfare Te gustó tanto Como esperabas Pues he de decir Que yo al principio Me asusté un poco Con el Almas Warfare Al principio Antes de que saliera el juego Mucha gente Pues empezó a decir Que si se habían cargado Cod Que si lo habían probado Y no era tan bueno Que si se mataba de dos balas Que si en playtores No sé qué Y yo ahí me asusté Pero luego la verdad Es que al jugarlo Me parece que tiene una cualidad Muy buena Me lo paso bastante bien Sinceramente Y creo que sí Creo que me ha gustado más Incluso de lo que me esperaba No me esperaba que Que me gustase tanto Si es verdad Dije que El preguntas y respuestas Número 2 Había tenido poco apoyo Y tal Y dije que si no llegamos A 30 likes Que lo haría cada dos meses Pues bueno He de decir que sois unos cabrones Perdonad por la expresión Pero es que hemos llegado En ese vídeo A los 45 likes O sea De pasar a 27 A 45 Así porque sí Pero bueno Creo que con esto Ya me habéis demostrado Que os gustan mucho Las preguntas y respuestas Y que vamos Que queréis uno cada mes Sí o sí Así que bueno Este preguntas y respuestas Tiene bastantes preguntas Que sigo prefiriendo Otros juegos Pero este la verdad Es que me ha encantado Y no lo vendería Ni lo cambiaría Por ningún otro juego Luego Bicho2354 Nos pregunta ¿Cuándo mostrarás Tu canal anterior De niño rata Que nombrases En el primer Preguntas y respuestas? Pues bueno Chapo por la memoria De Bicho Pues sí No sé si lo dije La verdad que yo Ni me acuerdo Y encima Lo dije yo Seguramente Mencioné a un canal Que tenía antes Bueno Tuve dos canales Antes Como niño rata Y bueno La verdad es que Los mostraré Y los enseñé Voy a intentar Hacerlas un poco rápido Porque tengo que comentaros Una cosa Al final del vídeo Una cosa bastante importante Y una cosa Que os va a gustar A la mayoría de vosotros Y yo creo que con esta cosa Que os voy a comentar La cosa Pues no Tenéis que esperaros Yo creo que va a cambiar El rumbo del canal Y me gustaría En plan Fomentarlo por todo YouTube No sé si Ya se habrá hecho o no Pero bueno Es una cosa Que me gustaría Extender Vamos a ver Ahora os lo explicaré Tranquilos Vamos a empezar Con la primera pregunta Lidl11 Con mi segundo nombre Nos pregunta Bueno Nos dice El co...